Soy Samuel Adam, reportero de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y les voy a hablar sobre las irregularidades detectadas en la reconstrucción del Hospital General de Zona Número 32 en la Ciudad de México. El Hospital 32 Mario Madrazo Navarro es uno de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social reconvertidos para atender a personas con coronavirus. Luego del sismo de septiembre de 2017, este edificio resultó dañado y en mayo de 2018 se aprobó un contrato para su reconstrucción por 160 millones de pesos. Una auditoría del órgano interno de control del IMSS detectó que las empresas Corpomara Construcciones y Desarrollo en Tecnología y Servicios Integrales encargados de la reconstrucción elevaron el costo de la obra a 144 millones de pesos más de lo acordado. De este aumento, 54 millones de pesos fueron por obras no necesarias para la reconstrucción y 59 millones de pesos más por obras duplicadas, ya que estaban contempladas en el contrato inicial. Deficiente planeación en la contratación, proyectos ejecutivos no autorizados, falta de acreditación de materiales de construcción y deficiencias en los precios unitarios también fueron fallas encontradas en la auditoría. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció incumplimiento de parte de servidores públicos a su cargo. A partir de abril, este hospital atiende a personas con coronavirus en camas de terapia intensiva. Sin embargo, las obras de reconstrucción no han sido terminadas. Para saber más al respecto, consulta la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por ver el video.